Por favor cambia tu lenguaje corporal, entre más estés viendo para abajo y te jorobes sin tener un problema físico, todavía me dices, bueno, pues que tengo la columna con cierto problema, ah bueno, ahí es válido, pero entre más estés viendo hacia abajo y estés con una actitud encorvada, tú sabes que el cuerpo manda lenguaje, manda mensajes a la mente de que las cosas no van bien, en cambio si te enderezas, simplemente enderezate y mira cómo se siente diferente tu cuerpo y hasta te sientes con diferentes bríos, bueno, intenta de no utilizar tu cuerpo en tu contra a través de posturas que tú sabes que te negativizan, analízate, chécate, tú mismo checa tu lenguaje corporal, el segundo punto, para no tener pensamientos negativos mejor háblalos, a ver, mira, me preocupan tres cosas y me he estado dando vueltas a estos tres asuntos, cuando tú los hablas ya hiciste mucho para quitarles poder en tu mente, cuando lo expresas, cuando salen el efecto de la olla de presión, que en un momento más Blanca Almeida me lo dirá, pero eso te ayuda muchísimo, a veces el pensamiento negativo aparece porque existen problemas o emociones que necesitas comunicar, no lo has dicho y pasa que se lo comunicas a la persona correcta y te dice, mira, yo ya viví eso y lo que yo hice en esa bronca que tú traes es esto y esto y esto, ah, caray, no se me había ocurrido, claro, también hay que ver a quién se lo platicas, se lo vas a platicar a alguien igual de negativo que tú, ya te cargó la fregada, ah, tercera recomendación, ya está, la hago yo, intento vaciar mi mente escribiendo los pensamientos que me están afectando a través de la escritura, yo escribo y escribo y escribo todo lo que me preocupa, todo lo que me trae mortificado, si es un solo asunto lo escribo y escribo después la línea en dos, hago una línea vertical y pongo pros y contras de la bronca y posibles soluciones, eso de escribirlo y con pluma de colores lo aprendí en neurolingüística, de preferencia con una pluma de esas que existen, que tenían, te acuerdas, Juan, esas plumas que tenían que para poder bajar, son cuatro colores, azul, rojo, creo que negro y verde, creo, y lo escribes en varios colores porque la mente como que identifica más las soluciones a través del color, eso me lo dijeron en un curso en neurolingüística, vacíala, cuando tu mente esté corriendo a mil por hora, pues es muy difícil mantener la calma, de esta forma si tú lo escribes vas a bajarle un poquito las revoluciones, también cambia el foco de tus pensamientos, tú dite a ti mismo, a ver, gano algo con seguir pensando en esto y contéstate como si estuvieras loco, no, no ganas nada César Rosano, bueno, piensa mejor en esto otro, a ver, en qué sí puedo pensar, mejor pienso en mis hijitos, mejor pienso en esto, mejor pienso en este proyecto que traigo, mejor me entretengo, escribiendo, me entretengo, si se te da la escritura, escribir poemas, escribir lo que, entretente en algo que sea más, cambia el foco de tus pensamientos, o sea,